Nosotros hemos trabajado fuertemente el tema de los niños porque creemos, yo he tenido un concepto y es que creo que la pobreza se gesta de alguna manera en la educación, sin calidad y sin contexto. Hay un imaginario de que adentro no se va a progresar, entonces los niños y niñas son educados con ese imaginario. Los niños hay que inspirarlos y hay que volverse cómplices de sus sueños y la educación va a tener que hacer ese gran desafío, desmarcarse de la rigidez para innovar y además para seducir a los niños. En territorio donde se hace turismo, se tiene otro tipo de economía, hace impacto social demostrativo sobre una generación más vulnerable que son los niños, niñas, jóvenes y las mujeres. Ahí es donde queremos estar previniendo a partir de la música, del arte, de la educación ambiental y ayudarle al Estado representado en sus docentes a formar una nueva generación consciente, amorosa y comprometida para cambiar la realidad. Colombia, potencia de la vida.